bienvenidos a mi canal Rocío Recetas Toneadas hoy te traigo este pollo asado en freidora de aire súper rápido estos son los ingredientes que necesitamos una vez que lo tenemos mira te voy a mostrar yo estoy utilizando dos piezas de pollo en este caso encontras que las fileteado abiertas y un poquito hecho unos cortecitos para que entre bien el sabor así que vamos a condimentar todos los productos que estoy utilizando son sin gluten mira tenemos el comino que vamos a echar un poquito de comino un poquito de sal y en este caso nuestra carne de pimiento choricero como veis sin gluten o páprica como también se le conoce y ves que tiene a eso que como cremita algo blanquecino pues es el aceite que le he hecho una vez que lo utilizado cada vez que lo utilizo el hecho aceite lo pongo en la nevera así se conserva mejor echamos el perejil tengo este recipiente a topar a la freidora es de silicona una ollita que digo yo vamos a condimentar bien nuestra pieza de pollo y la vamos a tener súper rápida y lista enseguida ahora vamos a hacer nuestro mejor que digo yo un poquito de agua vinagre aceite de oliva y aceite de oliva lo vamos a remover le echamos una pizquita solamente de de sal y lo removemos bien para poder añadir a nuestro recipiente con el pollo nuestra freidora la vamos a poner a calentar en 180 grados cinco minutos más o menos mínimo vale ahora te muestro voy a programar los cinco minutos y una vez que pasa del tiempo ahora vamos a poner nuestro recipiente lo vamos a programar en mi caso tiene la función pollo va a ser 25 minutos le damos la vuelta y le añadimos 10 minutos más pasado el tiempo así lo tenemos súper rápido mira cómo nos ha salido voy a levantar aquí para que veas lo bronceado que está y yo lo he acompañado con una ensaladita y unas patatas que también las he hecho en la freidora aquí te muestro ese es el resultado final mira qué rico se ve y súper rápido bueno te cuento también que tengo un espacio en tiktok ahorrando con rocío que te invito a que puedas visitarme y mira aquí bien cociditos en nuestro apoyo bueno espero que te haya gustado nos vemos en el próximo vídeo un saludito adiós